¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues aquí en esta ocasión les traigo un paquete de nuez, muy rico, saboroso, para esta temporada, especialmente que ya tienen el apoyo de la vida. Bueno, vamos a presentarles el siguiente. 250 gramos de harina de todo gusto, 250 gramos de azúcar, una cucharada de vainilla, 200 gramos de nuez, 100 mililitros de leche, 100 gramos de harina de hot cake y una pizca de sal, 200 mililitros de margarina. Y vamos a presentar 4 huevos. Bueno amigos, aquí voy a colar las dos harinas y también voy a poner el polvo para mañar y la sal. Va bien coladito. Ya colamos. Bueno, por eso va colada la harina, eh, porque a veces quedan grumitos. Si tú lo puedes deshacer, adelante y listo. Ya veremos que está muy, este, que ya no se puede, pues eso ya se tira. Bueno amigos, aquí ya tengo los 4 huevos. Dejo caer todo el azúcar y lo vamos, ahora sí que a ratir de 7 a 8 minutos. Bueno, aquí ya pasaron los 8 minutos. Vamos a dejar caer ya lo líquido. Ahorita voy a empezar yo con la margarina, luego la leche, para ir junto. Y lo voy a mezclar muy bien. Bueno, ya que pusimos todos los líquidos, nada más pues lo batí por segundo. Ya dejamos, vamos a dejar caer ya aquí toda la harina. Ya bien colada. Lo dejamos caer todo. Y luego, voy a hacer primero, así que a mezclarlo con la miserable. Y luego con la batidora. Y nada más, miren, ya que moví con la miserable, ahorita voy con la batidora, nada más que se mezcle. Un minuto le voy a dar. Bueno, ya tengo la nuez picada. Ahorita ya tengo mi molde aquí donde ya estoy poniendo la mezcla. Lo único que le puse la base fue margarina y harina. Les doy una sacudita, voy a poner la miserable. Lo vamos desparejando para que todos, tratando de que todos queden parejos. Y ahorita ya le voy a poner la miel a nuez. Y aquí ya vamos a poner la nuez. Voy a poner la nuez. Voy a poner la nuez. Y así vamos a poner la nuez. Ahorita se va a ir, amigos. Bueno, ya terminando, ya mi horno ya lo puse a precalentar por 15 minutos a 180 grados centígrados. Y así también lo voy a hornear. Ahorita vamos a regresar ya para que esté bien horneado. Bueno, amiguitos, ya salió el panqué de nuez. Miren cómo está en mi horno. Me llevó 60 minutos a 180 grados. Miren cómo salió de rico. Está para chuparte los dedos con un café, con una leche bien calientita. Hasta con un té, sabe muy rico. O con tu bebida preferida. Si te gusta mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like. Me ayudas mucho en mi canal. Y ahorita vamos a ver cómo salió ese rico panqué de nuez. Vamos a partir las rebanadas. Miren, miren cómo está, cómo está panchando. Así de delicioso para disfrutarlo con la familia. Viene el 14 de febrero. Pues ahí lo invito para que ustedes se lo preparen. Miren, está delicioso, rico. Y aquí, en casa de los peques, lo vamos a acompañar con un chocolate. Bien, con un pancito bien caliente. Y aquí lo voy a hacer los pebanadas ahorita, ¿eh? Porque lo voy a mojar bien. Bien rico. Suave. Y bien doradito. Bueno, y también, miren, amigos. Yo lo que hago, aquí le pongo sus pebanadas a los peques. Porque van a la escuela. Les hago un juguito de naranja. Y este es para que mis peques, miren, ya lo lleven a su refrigerio. En la escuela, al colegio. Es un lunch. Si te gustó mi receta, regálame un like, suscríbete. Y te invito a que te lo prepares. Está delicioso. Yo me despido, amigos. Adiós. Bye.